hola hola mis queridos amigos cómo están hoy hoy día vamos con un videito cortito sobre las canciones de elvis la historia que hay detrás de las canciones del rey pero en español nos interesa mucho llegar a ti para que nos puedas ayudar también a compartir dejando tus comentarios tus opiniones que son súper importantes y hoy día la canción número 98 se llama it feels so right se siente también que es una canción de elvis de sus primeros años se siente también es una canción escrita por ben weissman y fred wise que fue grabada por elvis un 20 21 de marzo de 1960 les explicaba un poco anteriormente de por qué se produce esto que de repente hay una posible diferencia de fecha 20 21 porque se grababa generalmente de noche para qué sesión correspondió para la sesión de elvis is back como pueden ver aquí este lp chileno donde los estudios de la rca en natchville como single eso sí fue publicado en 1965 tuvo que esperar bastante tiempo fue cara b de satchanay easy question alcanzando el puesto número 11 del ranking hot 100 ahora eso fue como single porque por supuesto esta canción de la que estamos hablando se siente tan bien sólo llegó al puesto 55 sale fue mejor como single pero porque obviamente como cara b como long play de elvis is back le fue muchísimo mejor significó el regreso de elvis después del ejército así que le fue bastante bien en estados unidos llegó al puesto 2 y en el reino unido al puesto número 1 siendo disco de oro como les dije recién fue la primera sesión post ejército así que era había mucha expectativa de lo que podría pasar con elvis y acá el rey se lució tocando la guitarra qué es lo que dice la letra de la canción entra en estos brazos donde pertenece se siente tan bien si se siente tan bien cómo puede estar mal esa es la pregunta hay algo en la forma en que me besas cada vez que nos tocamos me emocionas tanto esto no es sólo por esta noche nos vamos a amar por toda la vida porque cariño si se siente tan bien cómo puede estar mal eso es lo que dice la letra de esta canción que es bastante entretenida son indirectas así que es un juego de sentimientos importante eso sí señalar que como elvis había regresado del ejército había mucha mucha expectación por lo que iba a pasar qué sucedió que el coronel mandó en un bus a los músicos pero engañados le dijeron que iban a una sesión en natchville a tocar con jim reeves y resulta que estando allá se dieron cuenta que era elvis el que había vuelto el que iba a tocar con ellos así que mucha alegría mucha expectación pero así también engañaron a la prensa para que no se enteraran de que lo que iba a suceder ahora en el estudio de la rc en natchville le había tenido algunos arreglos se había mejorado bastante se había mejorado el sonido se había comprado una grabadora de tres pistas para mejorar la grabación de la voz de elvis y no sólo eso se cambiaron también los micrófonos usando unos telefunken u47 o sea la máxima tecnología de la época para poder hacer el registro de no solamente esta canción i feel so right sino que también de el álbum elvis is back se lo puede acercar un poco está la edición chilena vamos a acercar un poquito ahí el brillo de la luz que lo permita muy muy bueno y allá atrás pueden ver una edición una reedición ya en 180 gramos con disco color amarillo quien presentó para ustedes esta canción supersazón la mejor comida rápida del puerto de talcahuano gracias amigos de supersazón por acompañarnos nuevamente y haber traído la canción número 98 se siente tan bien una canción pero que tienen que escucharla y con harto volumen de por medio los dejo invitados a que sigan revisando el canal de youtube del club de amigos de elvis en chile que puedan ir compartiendo los vídeos comentando las canciones por supuesto y así vamos a ir creciendo cada día un poquito más hay mucho que ver son demasiados vídeos esta es la número 98 así que imagínense todo lo que tienen para ver y aparte por supuesto los programas de quédate en casa con elvis gracias amigos nos vemos pronto cuídense